Bienvenidos todos a un nuevo espacio de Momento Reunidos. En esta ocasión contamos con la presencia del diputado nacional Waldo Wolf, a quien le doy la bienvenida. Diputado, le hago una pregunta. Acabamos de enterarnos de la existencia de un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud. ¿Qué opinión le merece? Bueno, la verdad que es como un gran grano de pus que termina de explotar, porque hace días que venimos viendo que se vacunan diputados, funcionarios, gobernadores, intendentes, concejales. La última exhibición obscena de pornografía moral fue Verbisky contando que él llamó a Ginés González García y se vacunó en el Ministerio sin hacer ningún tipo de trámite ni respetar ninguna lista como cualquier ciudadano. Ahora nos enteramos que lo ha hecho el senador Taguiano, que lo ha hecho el diputado Valdés, creo que el ministro Felipe Solá también. El posible que salta por el aire es el ministro Ginés González García, que entiendo que hace rato debió haber renunciado, porque hace rato que exhibe una incompetencia manifiesta para el cargo. Yo creo que deben seguir adelante las renuncias. Yo me pregunto qué diferencia hay entre Ginés que le aplicó la vacuna y un diputado como Valdés, que dice que no sabía que había cometido un ilícito. Nosotros que votamos la ley de emergencia sanitaria, en la cual sabemos que el Poder Ejecutivo establece una lista de prioridades ponderada por vulnerabilidad de la ciudadanía argentina y sabemos que si le sacamos una vacuna a un argentino vulnerable, siendo un bien escaso, esto no se repone. Así que no veo ninguna diferencia entre Ginés González García y los demás funcionarios que hoy entiendo que siguiendo el camino que siguió Ginés González García, también deberían dar un paso al costado. Ahora, diputado, ¿usted considera que esto es simplemente una situación del día de hoy o es una conducta que se viene repitiendo? Porque recuerdo que salió en las noticias hace poco el escándalo en el Consejo Deliberante de Navarro, donde la presidente del Consejo Deliberante que responde al Frente de Todos, cuando se la consultaba por el tema de la vacunación que también se daba a ciertos funcionarios, le respondió que sí, que eran autoritarios y que se manejaban de esa manera. Es como un hecho aislado que se va sumando a otro hecho aislado de otro hecho aislado, ¿no? No, no es un hecho aislado. Alberto Fernández dijo, antes me decían que era veneno y ahora quieren que les dé veneno. Ellos creen que el Estado es de ellos, Fernández cree que la vacuna es de ellos. La vacuna es de los argentinos, no es de Fernández. Y la obligación de presentar las credenciales que acrediten la calidad sanitaria de la vacuna la tiene como cualquier gobernante en cualquier parte del mundo. No nos hace un favor cuando nosotros exigimos lo que corresponde. Así que esto es una constante y yo me alegro que haya una enorme cantidad de ciudadanía que se indigne con esto y que no permita, y a mí no se me ocurre otro término, perdóneme, que nos den clase de moral con la bragueta abierta. Hoy a la mañana Alberto Fernández hablaba de la ética, de la moral. Tuvo que poner Bervisky para decir lo que todos sabíamos. Lo dijo Serlo hace pocos días en un programa de televisión. Otra la ley de la moral dijo, yo no voy a contar quién. Tenés que contar quién, porque si están ofreciendo la vacuna por izquierda, se la están sacando a algún argentino que lo necesita. Yo tengo 52 años y por suerte, gracias a Dios, no estoy dentro del grupo vulnerable. No tengo ni enfermedades respiratorias, ni he tenido enfermedades cardíacas. No podría dormir si le saco la vacuna a otro sabiendo que en un hombre de mis características, estadísticamente, el COVID no es más un refrío grande si no tenés una patología de estas características. Así que no creo que sea un hecho aislado y la verdad que me alegro dentro de toda esta tristeza y este chiquero de que haya una enorme parte de la ciudadanía que comparte indignación ante un hecho tan gráfico y tan pornográfico como este que se viene dando hace rato. Recordemos, diputados, ya para ir cerrando el encuentro de hoy, la frase del senador Mayanz, que hace un tiempo había dicho que en pandemia no hay derechos. Evidentemente hay derechos para algunos privilegiados con los dedos de la mano que se pueden ir a vacunar un vacunatorio VIP por sobre el resto de la gente. Recordemos lo que dijo el diputado Valdés, que dijo que él no sabía que estaba cometiendo un ilícito. Yo les pregunto, si la Cámara de Diputados hace unos meses sancionó un diputado que tuvo un hecho de sexo, una escena de sexo explícito en cámara, ¿qué es peor? ¿Un diputado que tiene una escena de sexo explícito en cámara con su señora? ¿O un diputado que diga las leyes, que aprueba listas para beneficiar a los vulnerables y después queda a la luz del día? Muchísimas gracias, diputado, por el encuentro de hoy. Será hasta la próxima. ¡Gracias!